Hola a todos, continuamos todavía con este tema 1, números complejos, recordemos que estamos viendo las operaciones básicas de estos números complejos, iniciamos el video pasado con las operaciones de suma y resta y les dejé por allí dos ejercicios de estas operaciones básicas, que yo espero que ya los hayan resuelto, el primero de ellos será este, 3 más 4i más 5 más 2i, que en términos generales lo podemos resolver de esta forma y podemos decir que este puede ser a, este b, este c y este d, y entonces tenemos que que es, por ser suma, a más c sería 3 más 5, más b más d, que sería 4 más 2, y esto es la parte imaginaria, entonces 5 más 3 o 3 más 5 nos da 8, más 4 más 2 son 6i, y este es el resultado para esta suma de número complejo, de la otra forma, 3 más 4i, más 5 más 2i, pues sería primero quitar paréntesis, que sería 3 más 4i, más 5 más 2i, y de esta forma, bueno, pues tenemos términos semejantes, la parte real, que sería esta 3 y este 5, lo sumamos y nos queda 5 más 3, que es 8, y posteriormente la parte imaginaria, sería este más 4i, y este más 2i, 4 más 4i más 2i, pues tenemos más 6i, ok, y esta sería la otra forma, ahora, quedó también de tarea, por ahí, este otro, que era la diferencia, la resta o diferencia, de este número complejo, que si lo hacemos por la fórmula, sabemos que este es a, este b, este c, y este d, y entonces tendría que ser a más menos c, pero como es un menos, entonces sería a menos c, que se convierta en 7, que es a menos, menos 4, que es c, es la parte real, más la parte imaginaria, que está dado por, menos 3, menos 3, menos 3, en este caso el d, este es para ahí, y entonces tenemos que esto es igual a 7, menos por menos, más 4, más, tengo aquí, menos 3, menos 3, nos queda menos 6i, y este es igual, 7 más 4, son 11, más por menos, son menos 6i, y este sería el resultado para este número complejo, la otra forma sería 7, menos 3i, menos, menos 4, más 3i, recordemos que primero tenemos que resolver, quitando los paréntesis, recuerden que también tengo, por ahí, una lista de reproducción de álgebra, en la que vienen operaciones algebraicas básicas, y que bueno, son fundamentales, para poder llegar a estas soluciones, y bueno, en ella, desapareciendo paréntesis, sería 7, menos 3i, y este menos, me va a afectar todos los signos, que se encuentran dentro del paréntesis, menos por menos, me da más 4, menos por más, me da menos 3i, y de esta forma, asociamos números reales, con números reales, aparte tenemos números imaginarios, con números imaginarios, y bueno, pues para ello, si hacemos reales, 7 más 4, nos queda 11, y menos 3i, menos 3i, son menos 6i, la suma de dos números negativos, y bueno, pues vemos que es exactamente el mismo resultado, puede facilitarse uno u otro, cada quien elige la forma, o si tienen otra forma más sencilla de resolverlo, bueno, pues siempre y cuando sea correcta, pues pueden utilizarla, ¿sale? Bien, eso es todo por este video, nos vemos, hasta la próxima.